¿Qué es favorable que se haya presentado esta denuncia y que se determine la responsabilidad de quienes participaron en esos hechos abominables? Responsables de la policía, quienes encabezaban ese operativo, toda la manipulación que se dio del proceso, toda la vimos, toda la manipulación. Hay libros completos de eso, libros completos. Cómo se falsearon pruebas, cómo se cambió la autopsia, todo eso existe. Felicito a la señora y seguramente estará acompañada en esta decisión valiente por muchas organizaciones. Y hoy hay un gobierno que garantiza que se aplique la justicia, que se aplique la justicia. Todos los que formaban los equipos jurídicos del gobierno, sabemos sus nombres, que participaron en la construcción de una verdad falsificada. La felicito y que se investigue y que se determinen responsabilidades. Iván Reyes, Diario Cambio. Gracias.